Se ha dicho que no hay nada más poderoso que una idea cuyo momento ha llegado. En un mundo donde los precios de los combustibles están fuera de control y la inflación está alcanzando niveles no vistos en 40 años, parece imposible salir adelante. Pero este también es el momento cuando los audaces, los que se niegan a ser derribados y los emprendedores, toman el asunto en sus propias manos y encuentran soluciones que no solo pueden ahorrar dinero en combustible, sino también crear formas innovadoras de complementar los ingresos e incluso desarrollar una riqueza generacional que cambie la vida. Déjame presentarte a Govi, una idea cuyo momento ha llegado. Todo comenzó claramente en 1973 con el premio Nobel de Química por el catalizador órgano metálico y lo que puede hacer en el motor de un automóvil. Este catalizador mejora el rendimiento, la vida útil y el consumo de combustible del motor en los mercados industriales y comerciales durante años. Con los precios actuales del combustible en un récord histórico, Govi ha tomado su tecnología y la ha empaquetado en una tableta que es fácil de usar y asequible para ti y para mí. Las tabletas Govi tienen sentido, pueden ayudar tanto a motores diésel como a los de gasolina. ¿Tienes un coche, camión, cuadraciclo o una cortadora de césped? Govi es una tableta catalizadora de combustible que ayuda a descomponer partículas de combustible grandes y difíciles de quemar, capturando más energía del combustible, lo que resulta en una máxima economía del mismo. Una tableta trata de 57 a 76 litros de combustible y nuestros usuarios han reportado un aumento en el kilometraje de un 10 a 20% en promedio. La tecnología de catalizadores puede reducir las emisiones hasta en un 40% y es seguro con más de 1.040 millones de kilómetros de prueba. Lo que en un principio era para vehículos comerciales y de flotas, ahora está a disposición del público para su uso personal. Lo único mejor que ahorrar dinero es ganar dinero mientras tus amigos y familiares ahorran dinero. Govi ha creado un sistema de recompensas para aquellos que solo quieren ganar unos dólares extra cada mes y para aquellos que buscan un ingreso mensual residual de tiempo completo. Puedes ganar y ahorrar dinero con Govi. ¿Qué esperas? Elige un paquete y únete a nosotros.